Hola y bienvenidos al capítulo número 8 de Programación para Internet en el cual nosotros vamos a estar viendo un tema muy muy importante el cual es utilizar los metas precisamente para posicionar tu página para que las personas sepan de qué es el tema o mejor dicho de qué es tu página si no entiendes el concepto más o menos de qué va vamos a hacer una pequeña práctica muy sencillita que es básicamente utilizar tres metas uno de descripción, otro de autor y otro de palabras clave para nosotros declarar un meta, ¿qué necesitamos hacer? muy sencillo, utilizamos la palabra meta y la abrimos pero no cerramos, estos no tienen etiqueta de cierre entonces lo que vamos a hacer, vamos a decir name igual que como está abajo y le vamos a decir de qué es o de qué va en nuestra ocasión va a ser description que se escribe description ok, se escribe description pero description, entonces lo que vamos a hacer es qué tiene de contenido la descripción muy sencillo, le ponemos content y le vamos a decir si nuestra página es de la universidad le podemos poner qué contiene esta descripción esta es una... disculpen si se quedó muy lento pero le digo el micrófono lo tengo arriba de mi teclado y pues vamos a ver lo va a quitar de un ladito y vamos a escribir rápido esta es... a rayos aquí esta cosa me la puse en mayúsculas esto es... una página de la universidad de... ¿de qué universidad te habíamos dicho? universidad de Culiacán, ¿verdad? perfecto, ahí ya pusimos una descripción esta es una página de la universidad de Culiacán entonces aquí para ser más exactos vamos a poner que era UD UDC que es universidad de Culiacán para ser más exactos el siguiente meta ¿cuál es? vamos a ponerlo y vamos a escribir meta y vamos a escribir de nuevo un name pero ¿ahora qué es? palabras clave ¿cómo se escribe? muy sencillo vamos a poner esto en minúsculas y vamos a escribir case keywords que son palabras clave y ahora esto lo vamos a cerrar en su contenido que vamos a poner content le vamos a poner las palabras clave separadas por coma en este caso es html html5 otra sería html que pues es como el viejito que sería no sé vamos a decir que ccs a pesar de que todavía no lo metemos vamos a decir javascript vamos a decir php o sea las tecnologías que pues se relacionan mutuamente vamos a decir que esto es una página de eso a pesar de que es de la universidad de 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 culiacán ¿no? va muy sencillito la siguiente ¿qué sigue? el autor vamos a escribir meta y vamos a escribir vamos a cerrarla claro muy importante cerrarlo eso es eso es de ley y vamos a escribir autor y ahora vamos a escribir el contenido de autor quién es el que creó esta página o quién es el dueño como ustedes le quieran poner aquí voy a poner Pedro en mayúsculas esto y también la de arriba incluso se nos pasó esta vamos a poner Pedro Mora Mora Molina ok Molina Pedro Mora Molina es el que desarrolla esta página o el autor de este contenido y ahora si nosotros guardamos y nos vamos a la página ¿qué ocurre? nada ¿saben por qué? porque esto solamente va a aparecer para el navegador o sea esto lo que ustedes ven cuando entran a una página no sé si ustedes entran a una página de YouTube o antes de entrar a la página de YouTube abajo les aparece ah en una pequeña descripción este es un canal esta es una página para ver videos keywords entretenimiento videojuegos etc o sea cosas que te aparecen justamente abajo del link cuando tú le das click a una página abajo te aparece pequeña información es justamente eso incluso la fecha bla 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 son cosas y esto que también está aquí que es viewport es básicamente la escala que se va a utilizar en este caso se va a utilizar una escala de uno a uno que básicamente algo así como como ajustar para que quede más sencillo de entender esto acá todavía no lo vamos a ver porque pues es cuestión de otras cosillas pero por ahora quédense con estas ideas que son las más sencillitas esto ya se lo he explicado antes esto que es español y esto que es el tipo de codificación que se va a utilizar el lenguaje así que esto es muy sencillo esto no es tan complicado hay otros metas que se pueden utilizar pero por ahora vamos a dejar hasta aquí que es lo principal o lo más relevante para que posiciones tu página que es la descripción palabras clave y el autor lo más importante en este caso son las palabras clave porque decir si una persona está buscando curso de programación en css va a decir ah mira esta página concuerda con decir css ah cursos de programación en php ah mira esta página concuerda porque tiene php es justamente eso posicionar tu página pero bueno creo que eso es lo más relevante por el momento y nos vemos hasta el próximo capítulo que vamos a tratar otro tema que también es sencillo medianamente sencillo pero de mucha relevancia incluso ah lo que vimos antes de irnos esto porque no lo centramos para los que descubrieron como hacerlo pues era muy muy sencillo señores lo único que tenían que hacer era era dirigirse al di principal y poner casi exactamente lo mismo que pusimos simplemente que no alinear los ítems porque los ítems a que se refiere justamente a esto a estas cosas lo que lo contiene pero lo que nosotros queramos alinear era el texto entonces con simplemente poner aline text aline y center pues muy sencillo se alinea y ya incluso funciona exactamente igual nosotros damos clic y nos manda la página que nosotros queremos que pues es la de side le va entonces muy sencillito hasta aquí vamos bien ya vamos aprendiendo un poco más como posicionar nuestra página como darle un poco más de calidad y pues nos vemos hasta el próximo capítulo